Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo otro SBC que hace mucho que no les traía de un sobre barato, es un sobre de 25.000 monedas gente, lo vamos a hacer baratísimo gente, esta es la plantilla, menos de 12.000 monedas consiguen el sobre, incluso más barato gente, y más ahorita que va a ser Black Flyer lo van a conseguir, incluso yo diría que por menos de 8.000 monedas, 7.000 Mira, a mi me costó 600 el portero, Oskan, lateral derecho Bender 900, el otro Bender 900 también en el central, 1100 Dragovic, Redstoss 950, Wazer 900, Bount, compré este porque era el que estaba más barato, los compré todos en compra ya, ya les digo yo que si vas a empujar pues aún más barato Bountinger 500, Demirbay 1100, Amiri 450, Volant 950 y Alario 500, o sea es un equipo baratísimo, lo más caro sería la defensa que estos dos jugadores son 1.000 monedas y con estos, con los laterales, serían por ahí de las 5.000 monedas, pero pues en medio campo, los tres jugadores sumados valen 2.000 y los delanteros son unas 1.400 monedas, así que si sumamos 5, 6, 7, nos sale por 8.900 monedas más o menos, 8.500 Depende pues, varios aspectos, ¿no? De que ustedes, los Drago Pichuril están más baratos, así que pueden ser más baratos, así que puede ser para los 8.500, a mi me salió alrededor de 8.900 gente, bastante barato la verdad, así que dejen su like, vamos a mandarlo y abrirlo, gente a ver que nos toca, espero que me toque algo obviamente, vamos a ver, es un sobre bastante pues bueno activo a los jugadores y yo recomiendo que lo abren mañana, que van a salir los, bueno yo tengo una idea de que van a salir como un equipo especial de todos los mejores SIF, que es lo que sacan cada año en Black Friday y Cyber Monday bueno, de momento no nos ha sido nada, pero pues obviamente vamos a recuperar porque son 12 jugadores, vean, no es nada caro, pero por ejemplo este Darmia, sus monedas valen ahorita por el SBC de Liga Italiana ahí ya tenemos, vean, ahí ya recuperamos unas 1.200 monedas, o sea, de rentar, si rentan estos sobres, gente, así que dejen su like, comenten y sus gracias para si están teniendo más videos, gente no olviden seguirme en Twitter y Twitch que están en la descripción y hasta el próximo video